Cantos de Agua y Tierra es una selección de canciones que están ilvanadas con videos que nos van contando un poco de qué trata la letra de la canción y a qué refiere este espectáculo que en realidad va describiendo la tierra en la que vivimos los habitantes de la ciudad de Santa Fe. Bueno, contame cómo está conformada la orquesta. Es un coro de exalumnos del Profesorado de Música de Santa Fe. La mayoría de ellos son docentes de música en actividad y bueno, ensayamos en la Escuela de Música que es donde ellos se formaron y nos acompañan en esta ocasión el profesor Sergio Nafa que es un guitarrista de mucha trayectoria y dos alumnos que están estudiando justamente en el profesorado que hace 20, 30 años estudiaban los integrantes actuales del coro. Esa es la conformación, es un coro con acompañamiento de guitarras y aerófonos. ¿O sea que tuvo que ser un mecanismo de reencontrarlos a todos o es normal que se junten? No, en realidad ellos me buscaron a mí hace 3 años para proponerme formar el coro de exalumnos del Profesorado de Música y bueno, aquí estamos juntos desde hace 3 años, pandemia de por medio, igual hicimos varios videos con un repertorio del coro y bueno, ahora ya también lo estamos haciendo todo este año ensayando y realizando presentaciones, bueno, en vivo e indirecto. Bueno, ¿y cómo fue que llegaron acá a la Escuela de Canto de San Carlos? Bueno, el coro de exalumnos está integrado por dos docentes de San Carlos, Griselda, que es docente de Música en la Escuela Mariano Moreno y Elisechi, que es docente de Música en San Carlos Norte. Ellas viajan todas las semanas a Santa Fe para reunirse con este coro, lo mismo que tenemos una integrante de Frank, otra de Callasta, otro de Recreo, Rincón, Colastiné. Entonces, nosotros presentamos este espectáculo el domingo pasado en Santa Fe y las cuarentas de acá de San Carlos propusieron traerlo acá. Aparte, como los videos con los que están vinculados las canciones fueron grabados por dos niñas y es como que es muy apropiado para una escuela primaria. Muy bien, bueno, al que le interese y quiere buscarlo por ahí, ¿a dónde puede buscar? Y puede buscarnos en YouTube, seguramente estaremos subiendo este concierto, pero bueno, durante la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡A la robo, a la robo! ¡A la robo, a la robo! ¡A la robo, a la robo! ¡A 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 la robo!